¡Aplausos! No te deja respirar, es fascinante, la dirección artística es increíble, ellos están estupendos, soy muy fan de Tom Hardy desde ya, ella está maravillosa y luego que también el contenido de la película, creo que es una película de ciencia ficción pero que también tiene un alto porcentaje de filosofía y de texto, muy chulo, la verdad es que es mi preferida este año. Es tu preferida, Tom Hardy, recordemos que está nominado mejor actor secundario, ¿es cierto? Sí, pero a mí me gusta más por Mad Max que por el Renacido, básicamente por el Renacido tampoco le veo mucho la cara. Claro, el Renacido lo has visto, bueno este año es el año de que a ver si a DiCaprio le van a dar el Oscar por fin, ¿tú quieres que se lo den? Sí, 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 yo quiero que se lo den desde Romeo y Julieta o desde Quien ama Jim del Grey, me parece un actorazo y sí, esperemos que no nos llevemos una mala sorpresa y no salga este año. Pues te quiero proporre un grito, Cristina, te voy a hacer tres preguntas y si me cuesta dos de tres, te voy a dar un regalo, ¿vale? Bueno, así que vamos a ver qué tal está en forma de los Oscars. ¿Cuál es la película de este año más nominada a los Oscars? Yo creo que es El Puente de los Espías. No, no, el Renacido. El Renacido, fatal. Bueno, me quedan dos. Bueno, te quedan dos, una oportunidad más. La siguiente creo que la vas a saber. ¿Qué película de las nominadas está protagonizada por Chalistero? Mad Max. Muy bien, perfecto. ¿Y qué película de todas ellas tratan de unos periodistas que investigan un caso en Boston que ganó el premio Pulitzer? Spotlight. Perfecto, pues se lo ha ganado Cristina, enhorabuena. Pues te voy a dar un premio. Pues son unas gafas, ¿verdad? ¡Eh, muchísimas gracias! Para que te las pongas y a ver qué te haces. Genial, gracias. Nada, hombre, un placer. Yo soy de las que hacen los deberes, yo me intento verme... Se ha notado, se ha notado. Que el glamour está muy bien y tal, pero luego también... ¡Uy, qué bonitas! Sí. Lo importante son las películas. Vale. Les da muy bien, muy bien. Gracias, Cristina. Estas gafas que me he ganado, saludo a todos los de Movies y feliz jornada de los Oscars. ¡Gracias! Gracias.